Normalmente mi gente yo empezaría este video con algunas imágenes de lápices o imágenes del dibujo que voy a hacer o alguna cosa así, ¿no? O como casi siempre empiezo diciéndole saludos mi gente, espero que todos estén bien, bienvenidos una vez más a Estudio Taller Eso sería lo normal hoy, pero no gente Hoy quiero comenzar este video de una manera diferente Bienvenidos a Estudio Taller Hola, soy Antonio García Villarán Saludos gente, espero que todos estén muy bien, bienvenidos una vez más a Estudio Taller Gente, como vieron en el título, hoy voy a estar haciendo un retrato del señor Antonio García Villarán Hola, soy Antonio García Villarán Yo creo que no necesita presentación, de todas formas lo voy a dejar que él mismo se presente Yo seré artista plástico, mejor o peor, y en última instancia youtuber o divulgador Como ustedes vieron, se puede decir que es un artista, youtuber, influencer Yo solamente les puedo decir que es una persona a la cual sigo muchísimo, veo todos sus videos Cada vez que él sube algo a su canal, ahí estoy yo para mirar lo nuevo que trajo Antonio De verdad soy muy muy fanático de su canal En los 4 años que yo estuve de escuela de arte en mi país, no aprendí tanto como aprendo con los videos de Antonio Por eso hay muchas más razones, les recomiendo el canal 100% ¿Por qué os gustan los pop? Si no tiene nada, es aburridísimo Hoy les traigo un dibujo bastante rápido, bastante suelto Es un dibujo hecho con lápiz carandash Estos lápiz que ustedes saben que estoy utilizando bastante por estos días en el canal Sin más nada que hablar mi gente, pues nos vamos con el dibujo, espero que lo disfruten Y aquí comenzamos mi gente con el dibujo Como ven aquí comencé haciendo una estructura bastante básica Con un lápiz de color negro de la marca carandash Como ya les dije, en un principio pensé hacer todo el dibujo en blanco y negro Ya que la cartulina era de color gris, iba a sacar algunos tonos intensos en blanco Y hacer contraste con el negro como normalmente hago siempre en todos mis dibujos Pero una vez que ya tenía todo el dibujo bien planteado, me dieron ganas de utilizar color Y esto fue lo que hice, comencé a darle color Por supuesto los colores que tenía la foto, no me inventé nada Esta fotografía la subió Antonio a su Instagram Y apenas la vi dije, esta es la foto para dibujarlo Desde hace rato estaba buscando una foto perfecta para esto Y creo que esta era la foto ideal Dibujar a Antonio fue realmente una presión Porque no es lo mismo dibujar a un político o dibujar a no sé quién Gente que no tienen idea del arte No es lo mismo dibujar a esta gente que dibujar a un artista que hace también dibujo Entonces para uno es muchísima presión Sería la misma presión si dibujara por ejemplo a Argan Saar Es otro artista bastante genial Dibujar a este tipo de gente si es realmente complicado Porque ellos saben lo que uno está haciendo No es lo mismo como ya les dije a una persona que no tenga mucha idea de dibujo Gente los materiales que estoy utilizando se los voy a dejar en la descripción del video Como también les voy a dejar por supuesto el canal de Antonio Para que lo vean Seguramente ustedes ya lo han visto Seguramente muchísimos están suscritos a su canal Pero de todas maneras yo se los dejo en la descripción Por si hay alguno que todavía no lo conoce Aquí cuando comencé a darle color al gato No quería ser un gato normal Porque no sé para mí estos gatos no son muy normales Me disculpen las personas que tienen este tipo de gatos Pero para mí son muy raros Yo nunca los había visto tampoco en mi país Yo creo que no existen en Cuba este tipo de gatos Por esa razón no quería ser un gato normal Lo quise ser rojo No sé al final me salió un poco más naranja Por esta razón también le puse en el título del Instagram Mi amigo naranja Muchas personas pensaron que yo era amigo de Antonio Realmente yo no conozco Antonio solamente por sus videos Me gustaría algún día conocerlo personalmente por supuesto Pero no, el título no lo puse porque Antonio es amigo mío Sino porque el amigo naranja es el gato El amigo de Antonio Siempre salen todos sus videos Y creo que tienen una relación ahí bastante linda Entre sus gatos y él Algo que me gustó muchísimo del trabajo Fue la terminación que le di Creo que ustedes están acostumbrados a ver este tipo de dibujos aquí en el canal A mí no me gustan los trabajos que son tan terminados Me gusta dejarlo un poco así inconcluso Para mí le da un efecto más artístico No sé qué ustedes piensan Pero esta es mi opinión no Ustedes saben que me gusta casi siempre dejar los trabajos así como inconclusos Donde sí me enfoqué bastante en el acabado Fue en la parte central de la cara En la parte de los ojos Ahí esta parte la trabajé con el blender Que trae este paquete de lápiz Carandash Porque esta parte de los ojos, la parte central del retrato Es donde está todo el foco realmente Antonio tiene una mirada bastante intensa Y esto fue lo que traté de resaltar más en este retrato Así quedó el trabajo mi gente Espero que les haya gustado el dibujo A mí me gustó bastante Como ya les dije fue un trabajo bastante rápido Y que me costó un poco de trabajo también hacerlo Por la presión de que era este personaje el que estaba dibujando Pero en el final me gustó muchísimo Recuerda si a ti también te gustó Y quieres que hagas más este tipo de videos Este tipo de dibujos Déjame tu like para saberlo También si eres nuevo por acá Suscríbete al canal Para que no te pierdas nada nada de estudios de ayer Recuerda también activar la campanita Para que YouTube te avise cuando subimos videos Yo les mando un abrazo fuerte fuerte a todos Vive con arte Y nos vemos muy pronto en un próximo video Chao chao Eso es Eso no lo aguanta nadie Hello there I'm Mr. Doodle 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 Hele helele Are Helele Gracias por ver el video.